Suelos para la seguridad alimentaria y el clima. Las actividades humanas emiten enormes cantidades de dióxido de carbono, CO2, a la atmósfera, lo que refuerza el efecto invernadero y acelera el cambio climático. Cada año, el 30% de este CO2 es recuperado por las plantas a través de la fotosíntesis. Luego, cuando mueren y se descomponen, los organismos vivos del suelo, como las bacterias, los hongos o las lombrices de tierra, los transforman en materia orgánica. Esta materia orgánica, rica en carbono, es esencial para la nutrición humana. Contiene agua, nitrógeno y fósforo, que son esenciales para el crecimiento de las plantas. Los suelos del mundo contienen dos o tres veces más carbono que la atmósfera. Aumentar esta reserva de carbono en un 0,4% por año, o 4 por mil en los primeros 30 a 40 centímetros del suelo, detendría el aumento de la cantidad de CO2 en la atmósfera. Esto es lo que propone la iniciativa 4 por mil, suelo para la seguridad alimentaria y el clima. Por lo tanto, el aumento de la cantidad de carbono en el suelo, contribuiría no solo a estabilizar el clima, sino también a garantizar la seguridad alimentaria, es decir, proveer alimentos en cantidades suficientes. ¿Cómo hacerlo? Deben establecerse medidas de política para reducir la deforestación y fomentar prácticas agroecológicas respetuosas con el medio ambiente que aumenten la cantidad de materia orgánica en los suelos y cumplan el objetivo de 4 por mil al año. Entre ellas figuran, por ejemplo, evitar dejar el suelo desnudo para evitar la pérdida de carbono y restaurar los cultivos, pastos y bosques degradados. Plantar árboles y leguminosas, por ejemplo, que fijen el nitrógeno de la atmósfera en el suelo. Alimentar el suelo con estiércol y abono. ¿O recoger el agua de las plantas? ¿Quién está involucrado? Hay 570 millones de granjas en el mundo y más de 3 mil millones de personas que viven en zonas rurales que podrían aplicar estas prácticas. ¿A qué costo? Para restaurar los suelos agrícolas, costaría unas pocas decenas de dólares por hectárea. Sin embargo, la agrosilvicultura y la restauración forestal requerirían mayores inversiones. ¿Y por cuánto tiempo? La acumulación de carbono en los suelos continuaría 20 o 30 años después de que se apliquen las buenas prácticas, si se mantienen. Con la iniciativa 4x1000, los investigadores se movilizan en favor de la seguridad alimentaria y el clima, junto con los agricultores, las asociaciones, los agentes económicos, las regiones y los estados. Bueno, vamos a verlo. Gracias.